Ustedes se apoyan en Otegi hoy, el mismo día que hemos conocido que la Audiencia Nacional va a volver a juzgarle por pertenencia a organización terrorista. Pensar diferente, créanme que no es delito. Ser diferente no es delito. Participar de la vida política para intentar transformar la realidad no es delito.